La vida y el triste final de Lex Barker Lex Barker, nacido como Alexander Critchlow Barker Jr., nació el 8 de mayo de 1919 en Rye, Nueva York. Fue el segundo hijo de Alexander Critchlow Barker Sr., un adinerado contratista de obras nacido en Canadá y su esposa estadounidense, la ex Marion Thornton-Bills. Su padre trabajó más tarde como corredor de bolsa. Barker tenía una hermana mayor, Frederica Amelia Freddie Barlow, nacida en 1917. Criado en la ciudad de Nueva York y por Chester, Lex Barker asistió a la escuela Fessenden y se graduó de la academia Phillips-Exeter. Jugó a fútbol americano, además de practicar oboe. Asistió a la Universidad de Princeton, pero abandonó para unirse a una sociedad anónima de teatro, para disgusto de su familia. Barker llegó a Broadway una vez en un pequeño papel en una pequeña serie en The Merry Wives of Windsor, de Shakespeare, en 1938. También tuvo un pequeño papel en la desastrosa Five Kings, de Orson Welles, que tuvo tantos problemas en Boston y Filadelfia que nunca llegó a la ciudad de Nueva York. En febrero de 1941, diez meses antes del ataque de Pearl Harbor, Barker dejó su incipiente carrera como actor y se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Ascendió al rango de mayor durante la guerra. Fue herido en combate, en la cabeza y en la pierna, combatiendo en Sicilia. Fue galardonado así, con el corazón púrpura, dos veces. De regreso a los Estados Unidos, se recuperó en un hospital militar en Arkansas. Luego, al salir del servicio, viajó a Los Ángeles. En poco tiempo, llegó a conseguir un pequeño papel en Doll Face, de 1945, su primera película. Le siguió una serie de pequeños papeles en películas como Two Guys from Milwaukee, de 1945, y Cloak and Dagger, de 1946. Barker firmó un contrato en RKO. Hubo pequeños papeles en The Farmer's Daughter, Crossfire, y Under the Tonto Rim, todas en 1947. También en 1947, Barker fue a Paramount, para Unconquered. De vuelta en RKO, estuvo en Dick Tracy Meets Grusom. Y más tarde, en 1948, en Mr. Blanding's Builds His Dream House, The Velvet Touch, y Return of the Bad Men, interpretando a Emmett Dalton. En La Fuente Mágica de Tarzán, de 1949, Barker se convirtió en el décimo Tarzán oficial, de las películas. Era rubio, guapo e inteligente. Así, con su gran figura atlética, midiendo 6,4, lo hizo popular, en el papel que Johnny Weissmuller había hecho suyo, durante 16 años. La Jane de Barker era Brenda Joyce, que había estado en la última película de Weissmuller, y en un total de tres películas. El segundo Tarzán de Barker fue en Tarzán y la Esclava, de 1950, donde Jane fue interpretada por Vanessa Brown. En Tarzán's Peril, de 1951, Jane fue interpretada por Virginia Houston, con imágenes en localizaciones africanas. Dorothy Hart fue Jane en La Furia Salvaje de Tarzán, de 1952, dirigida por C.Y. Enfield. Parker tuvo la oportunidad de interpretar un papel ajeno a Tarzán en Battles of Chief Pontiac, de 1952, un western. Volvió al papel por última vez en Tarzán y la Diablesa, de 1953. Parker apoyó a Randolph Scott en Thunder Over the Plains, de 1953. En Universal, actuó en el western de Yellow Mountain, de 1954, y en The Man from Bitter Ridge, de 1955. Ese mismo año fue a Columbia para hacer Duel of the Mississippi, A continuación, Parker realizó dos películas para Howard Koch, War Drums, de 1957, y Jungle Heat, ese mismo año. Fue a 20th Century Fox para The Deer Slayer, y luego hizo The Girl in Black Stockings. En 1957, cuando le empezaba a resultar más difícil encontrar trabajo en películas estadounidenses, Barker se mudó a Europa. Hablaba francés, italiano, español, y algo de alemán. Allí encontró popularidad y protagonizó más de 40 películas europeas, incluyendo dos películas basadas en las novelas del autor italiano, Emilio Salgari, entre 1862, entre 1862 y 1911. Comenzó su carrera europea con un thriller británico, The Strange Awakening, en 1958. Fue a Italia para protagonizar Capitán Falcon, en 1959. The Pirate and the Slave Girl, de 1959, y Terror of the Red Mask, de 1960. Parker tuvo un papel breve pero convincente, como el prometido de Anita Egbert en La Dolce Vita, de 1960, de Federico Fellini. En Alemania tuvo su mayor éxito. Allí protagonizó películas basadas en las historias del Dr. Mavius, anteriormente filmadas por Fritz Lang, en las películas The Return of Dr. Mavius, de 1961, y en Dr. Sibelius, de 1962. Luego, Parker interpretó a Oll Sutherland en una adaptación de la novela del autor alemán Karl May, Pressure of the Silver Lake, de 1962. Fue un gran éxito y hasta 1968 le siguieron 11 películas adaptando historias de Karl May. Parker hizo la comedia Breakfast in Bed, de 1962, luego la película de aventuras Storm over Ceylon, de 1963. Regresó a Italia para el verdugo de Venecia, ese mismo año, y Kali Yur, diosa de la venganza. En 1966, Parker fue galardonado con el premio Bambi, como mejor actor extranjero en Alemania, donde fue una estrella muy popular. Regresó a los Estados Unidos ocasionalmente e hizo algunas apariciones como invitado en episodios de televisión estadounidenses, pero en Europa, y especialmente en Alemania, fue donde hizo su hogar profesional durante el resto de su vida. En cuanto a su vida personal, Parker se ha casado cinco veces. El primer matrimonio, Constance Rose Thurlow, el 27 de junio de 1942, acabó en divorcio en 1950. Tuvieron una hija, Lynn Thurlow Parker, nacida en 1943, y un hijo, Alexander Critchlow Barker, nacido en 1947. El segundo matrimonio, la actriz Arlene Dahl, en 1951, y con divorcio en 1952. El tercer matrimonio, con la actriz Lana Turner, el 8 de septiembre de 1953, y con su posterior divorcio, el 22 de julio de 1957. El cuarto matrimonio, con Irene Laphart, en 1957, hasta su fin, en 1962, por la muerte de Irene por leucemia. Con Irene tuvo un hijo, Christopher, nacido en 1960. La última vez que se casó fue con Tita Cervera, en 1965, y con divorcio en 1972. Lamentablemente, Barker murió el 11 de mayo de 1973 de un ataque al corazón, mientras caminaba por una calle de la ciudad de Nueva York, camino a reencontrarse con su prometida, la actriz Karen Kandashian. Tenía 54 años. El funeral se celebró en Nueva York fue incinerado y las cenizas llevadas por su ex esposa Tita a España. a España. Tita Tita Gracias por ver el video